¿Quién no quiere hoy en día la Playstation 5? ¿Ha dicho la Playstation 5? ¿Tú? ¿Tú? ¿La quieres tú? Pues ¿a qué estáis esperando? Ya ha salido al mercado, pero tan solo 100 unidades a la venta. ¿Solo 100 unidades? Si quieres conseguirla, sal corriendo a comprarla a tu establecimiento más cercano. Vamos, ¿a qué esperas? ¡Que se agota! ¡Te quedarás sin ella! ¡Mami! Blanca, estos donuts te han salido de rechupete. Están riquísimos. No los hice yo, los traje del horno. ¿Qué es eso? ¡Mamis, mamis! ¡Que no la pese cinco! Vale, está bien. Nosotras os la compraremos por vuestras buenas notas, pero con una pequeña condición. Tendréis que conseguirla vosotras mismas. Nosotras no tenemos tiempo de estar buscando la Playstation 5. Creo que hay pocas unidades. Si vosotras la conseguís, nosotras la pagaremos. ¿De acuerdo? Trato hecho. ¡A por la PS5! ¡Corre! Se han llevado nuestros donuts. Tenemos que hacer un plan para conseguir la Playstation 5. ¿Quién se queda al mando del ordenador? Yo me quedaré en el puesto de mando. De acuerdo. Blanca nos guiará a través del móvil y nos indicará en qué establecimiento se encuentra la PS5. Vale. En estos momentos hay cuatro puntos. Media Mart, Todo Play, videojuegos Reina Feliz y los almacenes Princes. Acaban de sacarla en la venta. Tienen 100 unidades. Por el ordenador, imposible comprar. Está saturado. Tenéis cinco minutos para llegar a la tienda y conseguir una Playstation 5. Yo voy hacia Media Mart. Todo Play es mío. Y los almacenes Princes para mí. ¡Suerte, chicas! Yo mientras intentaré comprarla a través del ordenador. ¡Un momento! ¿Tiene unidades por Amazon? ¡Vamos, vamos! ¡Esta es mía! Todos mis datos dados. ¡Sí! ¡Al cesto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¡Un momento! ¿Me la han quitado del cesto? ¡Eso es ilegal! Yo la tenía en el cesto para pagarla. ¡Esto es la guerra! Pero toda esa gente está esperando la vez. ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Si la fila da la vuelta a la manzana! ¡Un momento! ¡Ahí está Bella! Voy a ver si me puede colar. ¡Ey! ¡Bella! ¡Hola, Elsa! ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees? Esperando la cola del pan no, ¿verdad? Pues va a ser que no. Oye, ¿no puedes colarme? Yo también quiero conseguir la PS5. Yo por mí no hay problema. Pero no sé si los que están detrás de mí van a aceptar. Tú déjame un huequito y disimuladamente me meto detrás de ti. ¡Eh! Hay que guardar la vez. ¡Vamos juntas! De eso nada. Aquí nadie guarda la vez a nadie. Así que respeta el turno. Vale, vale. Ya me voy al final de la fila. Está claro que no llego ni a la puerta de Mediamar. ¡Vamos, vamos! ¡Todo el mundo guardar la vez! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vaya! ¡Esto ya se mueve! ¡Sí! Hasta aquí, señorita. Hay más de 500 personas en la tienda. Con lo cual, hay aforo completo. Hasta que no se vacíe el recinto no pueden entrar más clientes. Lo siento. ¿500 personas? Pero si solo había 100 Playstation 5. ¡Me voy a quedar sin ella! Me temo que sí, señorita. Hace un rato que ya se agotaron. ¿Y entonces para qué estoy yo aquí esperando? ¡Sí! ¡Tengo mi play! ¡Tengo mi play! ¡Bella! ¡Bella! No, Elsa. ¿Cómo lo siento? Si te hubiesen dejado ponerte detrás mía, hubieses conseguido una. Todavía quedaban dos cuando yo llegué. ¡Suerte para la próxima! ¡Te la compro por el doble! ¡Va a ser que no! ¿Blanca? Dime, Elsa. En Mediamar, agotadas. No me dio tiempo ni siquiera a llegar a la puerta. De acuerdo. Elsa, diréjete a los almacenes, princes. Allí estará Rapunzel. Ariel se ha perdido y aún no ha encontrado la ubicación. Rápido. Aquí pone que hay existencias, pero no me dice la cantidad. Hecho. Voy para allá. Madre mía, pero si estoy en pleno bosque. La ubicación de los almacenes me ha desubicado totalmente. ¿Qué haces aquí, pequeña? ¿Eh? Estoy buscando los almacenes Reina Feliz, pero creo que me he perdido. ¿Verdad? Pero si eso está en la ciudad. ¿Cómo viniste a parar aquí? Pues por las indicaciones de mi móvil. Está claro. A ver si pusiste mal la dirección. Esto es la ruta Reina Feliz. Oh, no. Efectivamente puse mal la dirección. Menuda metedura de pata. Te dejo, pequeña. Voy a entregar un paquete. No me diga que lo que lleva ahí es la PlayStation 5. No me lo puedo creer. Oh, 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 oh. Así es. Se la compro por el doble de su valor. Oh, oh, oh. Esto es un regalo para mi hermano. Y llevo toda la noche guardando a la vez. Me ha costado Dios y ayuda poder conseguirla. No la vendería ni por todo el oro del reino. Suerte muchacha con la PS5. La vas a necesitar. Oh, petas. La Play vendiéndose por ahí a diestro y siniestro y yo en medio del monte. Aquí hay unas señales. A ver si me digan. Sofía Garden. Rita Street. Peter Square. ¿Pero qué dirección tomo? Voy a llamar a Blanca para que ella me oriente. ¿Qué pasa, Ariel? Dime que tienes la Play. Sí, 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 sí. Por fin, por fin, por fin. Dime que sí. Va a ser que no, Blanquita. Estoy en medio del monte. Es una larga historia. Tienes que volver a la ciudad. Por eso te he llamado. Aquí hay varias direcciones y no sé cuál tomar. Dirígete hacia la calle Sofía Garden. Allí estará Rapunzel en los almacenes, Princess. En tus almacenes ya se han agotado las existencias hasta nuevo aviso. Esto es misión imposible, jo, petas. Chao, Blanca. Suerte. Allá voy. Al encuentro de Rapunzel. Y espero que dé la Play. Aquí es. Allí están los almacenes. Señor, pero si no se ve la puerta de la entrada. Esa Play tiene que ser mía, sí o sí. Dime, Blanca. ¿Ya conseguiste la Play? No, Ana. Es más que misión imposible. Elsa y Ariel van al encuentro de Rapunzel. Ellas no la consiguieron. La misión está en tus manos. Está bien. Lo intentaré. Uf, la dichosa maquinita nos está dando trabajo. Voy para allá. ¿Quién consiga entrar conseguirá un empujón? ¿Qué? Sin empujar. Dejen paso, por favor. Primero, yo quiero una PS5. Por aquí tengo un hueco. Madre mía. Eso es la jungla. Por lo que he visto aún quedan PS5. Voy a intentarlo de nuevo. Allá voy. Déjenme un hueco. Soy pequeñita. Me van a pisar. Toma, tomate. Conseguí una. Conseguí la Play. Toma, tomate, tomatero. Pero... Esta caja pesa poco. No, 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 no. No. Que sea que no. No, no. No puede ser. No puede ser. Ay, madre mía. Me da miedo abrirla. Oh, no. Lo sabía. Lo sabía. Tomé una caja de muestra. No puede ser. Yo tengo la caja. La Play tiene que estar en algún lado. Oiga, yo quiero mi Play. Lo siento, señorita. La Play está agotada. Se le devolverá el dinero. Lo que se llevó fue una caja de muestra. ¿Qué lo siente? Más lo siento yo cuando llame a la pandilla. Qué desastre. Blanca. Dime que sí. Dime que sí. Va a ser que no. Lo siento. Está bien. Ves al encuentro de las demás. Rapunzel necesitará ayuda. Acaban de sacar a la venta 100 PS5 más. Una de ellas tiene que ser nuestra. Vamos a las trincheras. Esto ya es más bien amor propio. Un reto y de los buenos. Voy hacia el frente. No desistiré. A por la PS5. Señoras y señores. En estos momentos se pone a la venta la PlayStation 5. Sí, sí, sí. Por fin la joya de la corona. La encontré. Necesito un carro. Un carro. Un carro. Un carro. Madre mía lo que me costó encontrar un carro. ¡Ey! Dejad una para mí. ¡La tengo! Listo. Ya eres mía. ¡Eh! ¡No! Eso no se puede hacer. La tengo, Rapunzel. Ya es nuestra otra vez. ¡Cuidado. ¡Cuidado! Atrapador de Play's a la derecha. ¡No! Interceptando al atrapador. ¡Perdón, caballero! ¡Eh! Esa Play la tenía yo. Perdón, niñas. ¿Dónde puedo encontrar la sección de ordenadores? ¡Por allí! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Subidos al carro. ¡Rápido! ¡A por nuestra Play! ¡Y es nuestro! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Lo sentimos, caballero. Pero esa Play estaba en nuestro carro. Por lo tanto, es nuestra. ¿Eh? Vamos, chicas. A pasar por caja y a casa. ¡Lo conseguimos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Dale fuerte! Vamos, niñas. Es hora de estudiar. Mami, cinco minutos más. ¡Por fin! Después de lo que nos costó conseguirla, queremos saber si todo está ok. Tenemos que probarla. Y saber que todo está bien. Está bien. Cinco minutitos más. ¡Sí! Vamos a darle al mando. ¡Yupi! ¡Dale fuerte! ¡No! ¡Esto no está pasando! ¡Dale al botón de like! ¡Larga vida a los juguetes! ¡Mua! ¡No! 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 ¡Gracias!